Todos se reúnen en la parte de la mansión en donde viven Sefica y su hija, para dar inicio al compromiso, y Aichen le sirve el café a todos los invitados, pero Abidin tiene la mente en otro lado, ya que él no deja de pensar en Zuna, al igual que ella, quien recuerda el día en que Abidin le confesó que estaba enamorado de ella, y ella le confesó que también estaba enamorada de él. Todos continúan, charlando, y luego se levantan de sus asientos para sellar el compromiso, con los respectivos anillos, los cuales Latif les coloca a los novios, y así continúan con la ceremonia, pero Abidin no deja de pensar en Zuna, y en el día en que él le pidió matrimonio a Zuna, pero a pesar de esto, Abidin cumple su promesa y se compromete con Aichen. Por otro lado, Zafet y Tarik hablan en el auto, cuando de pronto, Tarik recibe una llamada de su tío, y éste habla muy preocupado. Zafet le dice a su hermano que le diga que está pasando, pero Tarik le grita que lo deje escuchar, y luego que corta la llamada, Tarik llora y Zafet le pide que le diga de una vez que sucede, entonces Tarik le dice a su hermano, que Seirán está muy pero muy enferma, y todo por culpa de los Korhan, pero que también es por su culpa, porque no pudo protegerla de Ferit Korhan. Tarik llora desesperadamente, y Zafet lo abraza mientras lo consuela, y le dice que no lo dejará solo en esto, pero Tarik continúa culpando a Ferit de la enfermedad de Seirán, y le dice a Zafet, que debió matar a Ferit aquel día en que le dio un solo disparo. Zafet le pide a Tarik que no haga ninguna locura, pero Tarik le dice que no lo hará, y, esta vez no le hará nada a Ferit, pero pensará en algo mejor. Por su parte, Kassim solo se dedica a comer y a beber, y llama a cada rato a Esme para que le dé todo lo que él quiere, pero Esme ya se siente agotada y no soporta más a Kassim. De pronto llega Maslun, con algunas compras que Esme lo mandó a hacer. Esme le agradece, y le dice a Maslun que puede dejar las cosas en su lugar, y que puede irse, ya que su jornada laboral ha terminado, pero Maslun le dice que no se puede ir y dejarla sola con el tirano de su marido, ya que los deseos y caprichos de un borracho nunca terminan, y además no tiene apuro en irse. Esme le dice que está bien, y que sea como él quiera. Esme le lleva más comida a Kassim, pero este le ordena que se siente con él, y que coma y beba junto a él, entonces Kassim le sirve un vaso de licor a Esme, y le ordena que se lo tome. Esme se toma el licor, y le dice a Kassim, que lo único importante y que ella quiere en esta vida, son sus dos hijas. Luego Kassim le quita el teléfono a Esme, y lo lanza contra la pared. Esme llora, y sostiene su teléfono, mientras se dice a sí misma, que ya no podrá hablar con su yerno, pero Kassim le dice que es eso que ella tiene que hablar con su yerno, o si acaso, con quien realmente quiere. Hablar es con su expareja, y Esme le dice que sí, que con quien realmente quería hablar es con su ex amado, pero cuando ella consiga deshacerse de él, ella volverá con su amado y se casará con él, pero esto provoca la ira de Kassim, quien le da una bofetada a Esme, y luego la toma del cuello, tratando de asfixiarla mientras la maldice, y le dice que esta vez nadie la salvará porque él la matará. Pero en ese momento aparece a Maslun, y al ver lo que sucede, golpea a Kassim con un jarrón, dejándolo inconsciente en el piso. Esme lo mira aterrada pensando lo peor, pero Maslun toca el pulso de Kassim, y le dice a Esme, que su marido está vivo, y que solo está dormido, porque probablemente solo se golpeó la cabeza contra la esquina de la mesa. Esme, quien aún está en shock, le dice a Maslun que, eso es cierto, ya que Kassim bebió tanto, que se cayó de borracho y se golpeó. Maslun le pregunta a Esme si está bien, y luego le da la mano para ayudarla a levantarse, y al hacerlo él la abraza, mientras Esme llora del susto. Seiran le dice a Ferit, que mañana por la mañana, volverá a ir al hospital, pero Ferit le pide a la chica, que lo deje ir con ella, ya que él quiere acompañarla, aunque. Seiran le dice que eso no es necesario, y que para él se sienta más tranquilo, ella irá con Latif. Ferit insiste en querer acompañarla al hospital, y le pregunta si acaso ella le está ocultando algo, pero Seiran le dice que no, y que ella solo intenta darle una sorpresa, pero si él insiste entonces arruinará la sorpresa. Ferit le dice a Seiran, que entiende lo de la sorpresa, pero que le parece. Extraño que ella nunca lo deje ir al hospital con ella, pero Seiran le dice que solo evita que él vaya a ese lugar, porque no quiere que ambos vuelvan a vivir ese horrible recuerdo que tienen del hospital, pero que no se preocupe más, porque todo estará bien. Por la mañana siguiente, Zuna se sorprende al ver algo que le llama la atención en su teléfono, y luego va con Hatuch, a quien le dice que, Fikri Yekeskin, conocida como la psíquica de la alta sociedad, fue encontrada muerta por la policía en su casa, luego de recibir una llamada anónima. Hatuch le dice a Zuna, que definitivamente alguien está detrás de esa muerte, y que no le sorprendería, que Ifakat tenga algo que ver en esto. Hatuch le dice a Zuna, que aprovechará la invitación que Gulgun le ha hecho, para decirle lo de la muerte de Fikri Yekeskin y hablar de Ifakat con ella. Seiran se despide de Ferit, quien se va al trabajo, y luego llama a Latif, a quien le dice, que ella le ha dicho a Ferit que irá junto a él al hospital, y que si Ferit le pregunta por ella, le diga que él está con ella en el hospital, pero Latif le dice a la chica, que él no puede mentirle a Ferit, aunque Seiran le dice, que si acaso no recuerda sus asuntos, y que si acaso él ha olvidado lo que hizo, y que si no quiere tener problemas por eso, entonces mejor colabore con ella. Ferit baja y le dice a Zuna, que ya está listo para que ambos vayan a ver ese asunto, y que no se preocupe por Seiran, porque él ya le dijo que iría a la empresa a trabajar. Ferit ve a Latif, y le dice que ya sabe que él acompañará a Seiran al hospital, y Latif le dice que así es, y que no se preocupe por nada, y Ferit le dice a Latif, que si logra hablar a solas con la doctora, le pregunte qué es lo que tiene Seiran, y luego se lo diga, pero Latif le dice que lo intentará.